Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a este canal, mi nombre es Yari Camacho para las personitas que no me conocen, hay muchas chicas nuevas, muchísimas gracias por quedarse aquí y a las chicas que ya tienen conmigo desde casi desde el principio, pues muchísimas gracias por aguantarme como siempre les digo, oigan, hoy es viernes, es la mañana todavía, ya yo hice medio limpieza bueno, nada más en el cuarto, tenía una ropa aquí en el sillón que lavé ayer y era muy poquita era bien poquita, entonces dije, pues de una vez la voy a doblar porque luego ya ven que se me acumula y ustedes ya han visto, este, hice y es lo que hice, me fui a tender la cama primero del cuarto ya tendida, pues puse toda la ropa, la doblé, les digo, era poquita, la metí a los cajones me pasé al cuarto de las niñas, barrí ya nada más la cama, o sea, como de la cama, barrí nada más no quise moverle tanto ahí extremamente porque nosotros una vez por semana, más o menos, o sea la limpieza, sea ese diario, barrer, este, tener cama y todo eso, pero una vez a la semana estamos agarrando como que los sábados para ir a acomodar, es un cuarto bien chiquitito no se los he mostrado mucho aquí porque no da mucha luz, no hay foco ahí adentro entonces no da mucha luz, pero es bien pequeñito, nada más está su cama, este, su mini closet y su cajonerita, entonces, este, los fines de semana como que nos la hemos estado agarrando para hacer ahí medio extremamente, como que las cosas que ya movimos que no iban ahí volverlas a poner en su lugar, no sé, hacer así como que reacomodo y como vieron en el video pasado, pues, me llegaron algunas cositas de temo y queremos ponerlas mañana, mañana que se vuelve a temprano para que nos ayude porque yo no alcanzo, quiero ponerle unas lujasitas a las niñas arriba las estrellitas y lunitas, pero pues yo no voy a alcanzar ya mañana que él venga, que me ayude a poner eso, con cinta doble cara para no andar clavando ni nada de eso y bueno, por eso en el cuarto como que no me metí tanto, tan extremadamente venía para acá para empezar la limpieza, aquí en la cocina, aquí en la sala y dije, ¿y por qué no lo grabo? ¿por qué no grabo una limpieza? ya tengo muchísimo, muchísimo tiempo que no les grabo una limpieza y como se me hace muy sencilla, que me la aviento muy rápido entonces, este, como que no, por eso no la había grabado pero ¿por qué no? pues, este, para que ustedes vean la realidad de las cosas como amanece la casa en la mañana pues sí, mi rutina diaria, esa es mi rutina diaria de limpieza y sí, es lo que voy a hacer ahorita, voy a grabar la limpieza desde que hicimos el reacomodo, la remodelación, mini remodelación pues se me ha hecho muy sencilla la limpieza porque empezamos a depurar bastantes cosas si ustedes no han visto, o son nuevas, como tenía antes había un mugrero, un acumulador por todas partes aquí abajito en la cajita de información, si me acuerdo lo voy a dejar el video de mi house tour de, creo que fue al año pasado, ya se van a cumplir dos años y este, no, es un cambio total a como estaba antes tenía mucho amontonadero igual, y si no se lo dejo, se se me olvida, ya me conozco aquí, pues nada más se meten a mi perfil y es el que tengo arriba es el que tengo como principal abajo de mi portada entonces si lo quieren ver, déjenme ya me apuro porque luego mis cintros duran más de 5 minutos siempre y ahí hable, y hable, y hable les digo, es una limpieza rápida ahorita tengo trastes porque son los de la mañana son los del desayuno y el lunch, todo eso pero pues yo normalmente les digo, he tratado de agarrar ese hábito de dejar mis trastes limpios desde la noche me hace mucho más sencillo ya nada más despertar y que ya esté todo limpio porque a veces ocupo algo para el lunch y estaba sucio y hay de lavarlo, de buscarlo entre todo el trastero lavarlo, que se seque, entonces ya, ya vamos a apurarnos porque luego a mí no me callan y bueno chicas, ahí vengo con mi voz a aburrirlas pero ya saben que me gusta estarles platicando todo lo que estoy haciendo bueno, pues yo empiezo por quitar todo lo de la barrita despejar todo, todo, todo porque luego a veces ahí se me olvidan los trastes hay trastes sucios y ya cabe todo y volteo para atrás y ¡oh! sorpresa, hay más bueno, yo primero despejo todo guardo los que había lavado un día anterior les digo que los estoy lavando desde la noche para que no se me acumulen pues ya nada más me pongo a guardar todo para empezar yo utilizo estas bolsitas de plástico que me mandan, donde me mandan lo de HIV mis pedidos, mi despensa para ir echando toda la basurita que vaya saliendo de la comida que tengan los trastes este, no sé, así envolturas, cosas que hay por ahí yo empiezo por los vasos primero separo todos los vasos siempre, siempre empiezo por los vasos los lavo y luego ya saqué mi escurridor ni les dije ese escurridor me lo regaló mi mamá ya voy poniendo todo ahí pues a escurrir antes yo no tenía y lo ponía en la tarja en la que, ya ven que tiene dos pues en uno los lavaba y en otro los ponía a escurrir pero siento que acá es más práctico me ocupa menos espacio ya nada más se secan guardo los platos y guardo el escurridor también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! luego me paso la estufa esa así la lavo todos, todos los días cada que acabo de cocinar pues le doy una pasadita con el trapo pero si ya todos los días en la mañana o en la noche esta vez porque ya era ya me diera muy tarde tenía mucho sueño no lo alcancé a lavar bien en la noche pero no está muy sucia les digo yo la lavo muy 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 frecuentemente ya nada más le paso el mister músculo con una este ¿cómo se llama esa? una esponjita de esas de metal le voy quitando lo que tenga ahí pegado lo más pegado pero casi les digo casi no se me ensucia tanto porque la limpio muy seguido y ya con esa ecológica que compré Nishibi se las mostré en mi despensa quincenal pasada pues paso por todo el vidrio para no maltratarlo la grasita que pueda tener pegada un día anterior les digo en la noche ya la dejé así ya me quería ir a dormir pero se me hace muy sencillo porque más que nada es de mantenimiento de tenerla siempre limpia no dejar que se acumule el cochambre porque entonces si ya sería una limpiada un poquito más extrema reviso que todos los donde lo prendo estén bien porque eso no tiene como que un seguro nada más le das vuelta y se prende o sea empieza a salir el gas siempre siempre reviso que estén todas en modo de apagado que no esté tirando el gas y ya nada más con un pañito seco de microfibra le voy pasando por todas partes para quitarle el agua y que no quede empañado la verdad es que se me ha hecho muy muy sencillo mantenerla limpia será que porque pues si la limpio muy frecuente tengo tres trapitos diferentes pero si me preguntan para los muebles para aquí para la cocina uno para la estufa que siempre uso para la estufa porque pues siento que ya se mancha de grasa aunque lo lave y no voy a ponerme a limpiar los muebles con ese mismo ya me llevo todo a donde es es donde peino a las niñas en la mañana pongo esa mesita y les pongo pues el gel el peine todo lo que utilizo ya lo llevo a su cuarto de pasadita le di una acomodadita ahí sacudo el sillón oigan he estado viendo cuánto cuesta más o menos tapizar un sillón y es que sale carísimo sale muy caro tal vez les digo nos vamos a aguantar con esa sala porque no queremos comprar otra porque cuando nos vayamos pues no sabemos el espacio que vaya a hacer aunque todavía no es muy cerca eso pero pues no no queremos hacer el gasto así es que por mientras lo voy a tener así voy a ver otras opciones les digo quiero comprarle unas fundas porque pues a lo mejor vamos a comprar otra sale en vez de retapizar esa porque sale muy caro aunque si quisiera fíjense porque es de material bueno no está sumida ni nada está muy bien las esponjas solamente es la telita que tiene encima pues que está rota pero si oigan la escoba no cabe abajo de los sillones así es que diariamente tengo que moverlos así es que no hay basura abajo nada más que el polvito pero si diariamente los tengo que mover porque esa escoba está muy gruesa la otra que yo tenía sí cabía muy bien pero esa no tengo que moverlos diariamente pues para sacar en caso de que a veces hay colores o cosas así de las niñas que se les van para allá y ya nada más como que con el trapito así seco voy quitando lo que queda ahí de la barrita no la limpio todavía por completo porque primero me gusta barrer y ya al final limpiar todo porque siento que se levanta el polvo y no tendría caso primero limpiar y luego barrer oigan les platico que una vez me llegó un mensaje ya después de que de que había hecho la remodelación que les mostré el después todavía no la terminamos ¿verdad? pero como está ahorita y me llegó un mensaje por Instagram de una chica y luego me dice ay que bonito que te quedó y le digo ah muchas gracias yo bien emocionada porque pues casi nunca me matan mensajes y luego ella me dice se ve mucho mejor así sin cosas y así sin nada y le digo ah sí pues es la idea mantener así despejado menos es más sin menos cosas siento que se me hace mucho más fácil y me dice ay sí a ver cuánto lo mantienes así porque siempre tienes un desorden en tu casa y siempre tienes el tiradero eres demasiado perezosa y yo ay pues habíamos empezado muy bien ya no sabía si reír o llorar oigan y siempre me acuerdo de eso cuando cuando me llegó un mensaje y digo ay ya no sé ni contestarlo no pero sí chicas yo siempre les contesto los mensajes este les digo no son tantas las veces no me mandan tantos pero siempre trato de contestarles también los comentarios a todas a todas y pues no nada más dejarles un corazoncito contestarles bien bien a lo que me pregunten o a lo que me sugerencias que me dan y pues ya ahora sí chicas seguimos con la limpieza este paso con el pinol ese me gusta mucho para superficies para trapear no tanto porque no dura mucho el aroma pero para limpiar sí me gusta que quita muy bien la grasa quita muy bien como que la suciedad pero para trapear uso fabuloso y pues sí estoy tratando de apurarme hoy es viernes ahorita que les estoy grabando que les grabé esa limpieza es viernes voy a tratar de editarlo y subirlo el mismo día pero sí como saben pues es viernes de chicas entonces yo ya no hago nada yo ya nada más todo lo que alcance a hacer de la mañana por eso me gusta apurarme y avanzarle porque ya llegando las niñas ellas saben que es viernes de chicas y que me voy a sentar en el sillón con ellas que vamos a ver películas que vamos a comer algo rico y pues sí o sea las limpiezas de diario siempre las hago por eso me gusta tomarme este ratito este el viernes después de que ellas llegan para estar bien con ellas y como les había dicho entre semana como el lunes por ahí les dije que les iba a dejar poner su casita de campaña una que le regaló mi mamá una casita de esas que armas y que ellas se meten allá adentro pequeñita les dije que se las iba a dejar poner el viernes porque las querían poner entre semana pero les digo es que hay que hacer tarea hay que hacer muchas cosas hay que dormir no temprano se las dejo poner el viernes para que la tengan todo el fin de semana y al domingo a la noche la recogemos para que jueguen ahí y van a ver que se van a acordar no se les olvida nada ahorita van a llegar y van a llegar sobre la idea de poner la casita así es que por eso quiero dejar todo limpio trapeado para que puedan poner ahí las cobijas y todo eso porque les gusta hacer casitas aquí en la sala ay ya chicas me interrumpió el tren y ya no se ni en que iba ah si les digo que les gusta poner aquí cobijas hacer casitas en esta ocasión pues van a sacar la armable y pues aquí no la vamos a pasar ahorita pues les grabo un poquito de esto pero ya sería para otro video también les estoy grabando un menú semanal que va a ser para el lunes no se lo pierdan organización del gasto organización semanal como me organizo con mis despensas y bueno chicas ahora si ya las dejo con la limpieza con mis despensas con mis despensas oigan y ahí tenemos estos cotorritos pero son los que traemos aquí libres adentro los que siempre andan aquí nada más que los tengo ahí porque tengo ventanas abiertas y no es de que se intenten ir pero si me da miedo que si se salen mis perrijas andan ahí afuera y vaya a pasar un accidente y entonces sí bueno pues si ahorita los saqué para puse su jaula aquí afuerita aquí de volada abriendo la puerta y hay unos clavos ahí los puse sus jaulas para que agarren calorcito para que agarren airecito y después de que trapeo los meto le digo a Saulo y yo nunca te he visto que limpies ahí en su espacio yo siempre les trato de tener limpio ese cuadrito donde ellos están porque hacen un mugrero oigan limpio y les limpio y cinco minutos después ya está otra vez ahí el mugrero del pisle de que tiran el agua así es que siempre yo les tengo que mantener ese lugar limpio mantenerles limpio también a ellos porque como están aquí adentro pues para que no vaya a oler feíto y luego como está todo encerrado ahorita porque pues hace frío todos los días en la mañana fresco y en la tarde pues ya abro puertas y ventanas que entre el solecito pero si trato bueno siempre les mantengo limpio no trato les mantengo limpio todos los días oigan y yo doy dos trapeadas primero lo paso con el trapeador ya con más agüita para que limpie bien en caso de que haya pues manchitas en el piso y ya la segunda pasada nada más es con el trapeador ya bien exprimido para nada más quitar como que se empaña como que este piso es muy así de que si no lo trapeo bien si no le trapeo la siguiente pasada que es con el trapeador muy escurrido pues queda como empañado no se ve bonito este piso no brilla mucho en más tipo mate pero si es muy blanco es muy limpio tengo que mantenerlo siempre así yo trapeo un día así un día no y el día que no trapeo como quiera le paso trapeador así nada más le echo un chorrito de pinol y le paso por por el lado donde se vaya bien sucio pero así trapeada trapeada las dos veces que les digo doble pues si es un día sí y un día no y listo chicas este es el resultado final no limpia el refri pero si lo voy a limpiar más al ratito nada más es de quitarle todas las pegatinas y limpiarlo les digo al rato va a ser la noche de chicas entonces pues quería ya limpiar lo más que pudiera pues porque al fin de semana no voy a hacer nada bueno lo básico verdad pero no así rutina extrema ni nada de eso miren ya quedó pues miren ya quedó todo limpiecito por aquí aquí les digo que es donde quiero hacer mi estación de café pero pues todavía no tengo muy en claro cómo la voy a hacer pues es un pedacito muy chiquito y no hay como que más alto para colgar repisas o sea nada más sería este cuadrito y traste limpio lo que no me gusta pues si es como se ve así pero les digo que esa puertita pues mi esposo tiene más y queremos poner ya las puertas aquí igual porque se ve bien feo la tubería les digo que esta cazuela no sé si les dije aquí durante el video pero esta cazuela la dejé afuera porque voy a hacer un guiso al rato y pues esta onda es un guiso caldudito ya lo harán en mi organización semanal el lunes yo creo que voy a subir primero este video que el de la organización así quedo ahí les digo no fue una limpieza extrema porque pues es diario todos los días voy haciendo una cosita diferente por ejemplo hoy no limpie los microondas y el horno porque lo limpie ayer le pasé miren está limpio y así o sea voy alternándole también la freidora esa si la limpie no sé si ya lo grabé pero si eso es lo que hago básicamente diario y les digo voy alternando por ejemplo ya mañana limpio esto y pues para el sábado pues es un poquito más tranquilo el lunes si es limpieza extrema porque de todo lo que quedó el fin de semana ya a ver si se los grabo también el lunes porque si es un poquito más pesadita los sillones ya limpios también los limpia de abajo pero se me olvidó grabarles miren ya están limpios y así se ve ya a ver si ahora si este fin de semana ponemos el tapiz para que ya le dé un cambio y le vamos a dar otra pasada a la puerta porque Saúl la pintó pero le falta otra ya no le dio la segunda pasada ahí puse estas macetitas ahí porque pues apenas voy viendo que voy poniendo de decoración y pues si que les pareció y bueno chicas hasta aquí les voy a dejar este video ya miren como estoy sudada me voy a meter a bañar ya para ir casi casi por las niñas falta como una hora y media en lo que empiezo a hacer la comida bueno me baño empiezo a hacer la comida y ya luego lo voy a ir por ella aquí cerquita no me tardo mucho pero si ya tengo que apurarme en eso ya y vuelvo a empezar otra vez la rutina se recomienda ensuciar trastes ya saben lo mismo de siempre así es así es el día a día de una marca espero que les haya gustado entretenido motivado aunque sea un poquito así me dejan su like aquí abajito por favor no les cuesta nada no les toman ni un segundito y me ayudan mucho para que el algoritmo de youtube nos siga recomendando y bueno ahora sí ya es nada más por el momento nos vemos hasta el próximo video chau